periodismo vikista columna de opinión de cristina carrizosa calle para el espectador el pasado 14 de agosto en este mismo espacio escribió un texto que titulé por una democrática salida del closet en él llamaba la atención sobre el evidente activismo político de la entonces directora de semana la periodista vicky dávila después de que contratara y publicara en su revista una encuesta que la daba por preferida para la presidencia la columna mostraba la conveniencia de que la periodista abriera sus cartas de forma ética frente al oficio periodístico leal hacia sus colegas y con transparencia hacia su público y los demás participantes de la contienda el escrito también en un llamado a los periodistas en general al gremio el oficio llamado el cuarto poder por tener una función pública determinante en las democracias a expresar su postura frente a lo que se mostraba como un espectáculo politiquero montado sobre la enorme plataforma de una casa editorial ese mismo día la hoy precandidata publicó un post en su cuenta de equis en el que textualmente decía no voy a renunciar a semana los tibios hipócritas pueden seguir presionando todo lo que quieran con columnas de opinión comentarios en equis y notas de prensa también señalaba allí sus logros periodísticos en una especie de auto elogio a su hazaña anticorrupción y su cruzada por una mejor país para destapar los más sonados escándalos del gobierno el trino terminaba así porque quieren que paremos la pregunta era irrespetuosamente sugerente pero francamente contundente en la negación de un interés de su parte en llegar a la presidencia de la república no obstante esto vídeos apariciones espectaculares barras en redes y su ambigüedad ante la obligada pregunta de muchos seguía mostrando lo contrario el anuncio lo hizo mismo día en que ya mitamar uno de los periodistas más prestigiosos de la historia de colombia por su rigor y ética profesional se despedía del oficio y cerraba los reflectores de un noticiero que hizo historia en la televisión con su estilo periodístico y una habilidad especial para dirigirse a la gente vicky experto en un grupo grande de ciudadanos desesperados por el mal gobierno y asqueados por la corrupción una simpatía que se ha convertido en una verdadera vicky manía ante la idea de verla convertida en la primera mujer presidente de colombia en los negocios y el comercio las cosas valen lo que dan por ellas de la misma forma de la política los candidatos valen en tanto existan señales de que los electores están dispuestos a darle su confianza así con vicky quien tiene serias opciones de llegar a la presidencia en la coyuntura del naciente vickismo magnates su candidata y los ciudadanos entusiasmados se valorizan pero no así el periodismo que a mi juicio se depreció al no haber sido capaz de hacer un valiente valió y valeroso llamado a la autorregulación todas palabras conviene victoria ausentes esta vez del establecimiento periodístico entregado a la atmósfera oposición prevaleció una especie de solidaridad de gremio que dejó pasar que uno de los suyos combinara la visceral opinión editorial el poder económico y el servicio público informativo todo como tribuna para una campaña política pocas veces se hicieron sentir enfáticamente otras tímidamente y casi todas con un silencio tan elopuente como dañino sin duda vicky es una gran candidata para el espectáculo electoral y para la contienda democrática habrá tiempo para el debate ideológico y programático que terminará de configurarla mientras tanto veremos si la prensa siguen actitud de colegaje o fiel a sus principios